Pero qué alegría que vino, señorita Marinik. Muchas gracias, doctor. Jaja, y bueno, tengo un problema, ¿eh? Bah, yo no, usted tiene problema. Ay, no me asuste. No, no, es tan grave, pero tiene... Es ninfómana. ¿Ya ninfómana? Sí, sí. ¿Y esto tiene cura, doctor? No tiene cura, es una pena. ¿Un pene? ¿Dónde? ¿Un pene, hijo? Hay un pene, chicas, un pene. No veo, doctor. No veo, doctor.